Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña y cortita se le ve a la yegua Pero es dinamita al tronarle las puertas Vuela por la pista, se siente segura Y sin duda alguna la chivita es muy ligera Ahora y se rumora lo dice la gente Que es la nueva reina de todo Oaxaca Al verla correr no cabe la duda de que es una fiera en doscientas varas Es especialista pa' jugar tapados Y no hay quien le gane hasta ahora a la yegua Desde su debut mostraba coraje Que ya más de una cuadra buscan el poder ganarle Cuadra San Gabriel se está volviendo cuna De caballos finos y muy poderosos En toda la comunidad carrera se le reconoce Y en la república entera Con racha de cuatro la yegua va invicta Y en la cienegarra Y extracuso la muestra Al sesenta y más Al tres y al dragón Es de